Se están matando, se están matando, día a día se están matando. Se están matando, se están matando Dime señor que es lo que está pasando Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime mi señor Por culpa de la droga, la plata y la vanidad Muchos en el que tú han llegado a matar Ese es el engaño que te pone Satan Pero la factura cuando te llegará Se me enteró hospital o la cárcel Pensando en tu madre la que debió nacer Aprecia tu vida, busca la salida Aprecia tu vida y busca la rima de la calle Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime señor que es lo que está pasando Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime mi señor Impactos a diario, gritos en el barrio Esto ocurrió en mi nación Fueron dos vecinos que se estaban peleando Venemos de mi corazón, me están perdiendo Están confundidos en este abismo ¿Quién estás, my lord? Daré dirección para que encuentren tu amor, tu perdón Y tu salvación, y tu salvación Yo, yo, yo I don't think I will tell you how the people die in the ghetto Observo día a día como fue el in the ghetto Reflexionemos, ¿por qué no entendemos que el rey de reyes vive en el cielo? Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime señor que es lo que está pasando Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime mi señor Madre, ya no llores, detén ese llanto Niño, ya no sufras en esa soledad Dime de arriba te cuida día a día Gracias señor, ¿por qué no daré más pasación a tu life? Cuida tu change Traigo mensaje para toda mi gente Se están matando, se están matando Recuerda que arriba nos están observando En todo momento Piensa en tu comienzo y también en tu final Recuerda que ese día cuentas te pedirán Piensa en tu comienzo y también en tu final Recuerda que ese día cuentas te pedirán Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime señor que es lo que está pasando Se están matando, se están matando Día a día se están matando Se están matando, se están matando Dime mi señor Ya man, este es el cambio Dioca cantando en el ghetto Don't know, ya Venga mi boy DJ Chino, DJ Arturo Chiqui Paul, ya man Yo, thank you God Because you changed everything in my heart And you gave me new life It's a record, straight up Yo Yo, thank you for the love of God Yo, thank you for the love of God You, 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 thank you for the love of God Gracias.